Zapatos y carteras de diseñador Lo subió al Instagram y se prendió Hola, hola, hola Estamos aquí señores y tenemos una figura masculina que usted acaba de ver a nuestro lado y no es más que un ginecólogo especialista que nos visita el día de hoy y no es cualquier ginecólogo, fíjese usted tiene una sub, pero una subespecialidad en cirugía ginecológica mínimamente invasiva y piso pélvico y esto no fue aquí señores, fue en Venezuela Nos acompaña el día de hoy el doctor Antonio Franco Bienvenido De verdad que estamos muy felices hemos hablado con usted fuera del aire nos hemos emocionado mucho con los temas usted va a venir mensual ¿Usted acepta ese reto? Yo feliz ¿De verdad? ¿Usted está seguro? ¿Con esta intensidad? Esto para mí es una consulta No se imagina lo intensa que pueden llegar a ser la mañana ¿En serio? Claro que sí Pero usted tiene que admitir que esto es un momento de desestrés Sí, y de verdad me siento muy feliz de tener la oportunidad de hacer algo diferente por lo menos para mí Y creo que de hecho le hemos estado haciendo cuando previo a estar en el aire él y de una consulta No, total Sí, las tres consultadas Al doctor hemos sido sus pacientes y sobre todo nos ha encantado que a cada pregunta él ha tenido una respuesta muy oportuna muy profesional Claro Y en esta oportunidad nosotros vamos a tratar multitud de temas que yo sé que a las mujeres les interesan y que muchas veces se tratan de una forma tan alveolar que no le llegamos al punto pero hoy lo vamos a hablar en forma llana que nos podamos entender todas situaciones que son comunes entre las mujeres y voy a empezar por un tema Ya va a arrancar Voy a arrancar Fuego, fuego Primera consulta Primera consulta que conlleva mucho tabú en la mente femenina y a veces también en la mente masculina Claro Porque no quiere acercarse a la mujer mientras ella está menstruando ¿Es saludable? ¿Se puede, sí o no, sostener relaciones sexuales en el periodo menstrual de una mujer? No hay nada que lo contradiga Ahora sí existen mayores riesgos a diseminar infecciones si ya existe O sea, si la paciente ya de por sí antes de llegarle a la regla tenía una infección vaginal o si el hombre tiene una infección no tratada durante la menstruación se puede diseminar más fácil porque cuando la mujer está menstruando el orificio cervical del útero Está abierto Abre y es más propenso a que suban bacterias de la vagina a la peli Y dicen que se siente más placer ¿Será verdad? Yo no lo he probado No, sí lo que hay es como un mito alrededor que cuando las mujeres están en su periodo que están con su menstruación tienen como que más deseo sexual como que se le activa Eso de si se siente más o se siente menos bueno, no es científicamente comprobado Bueno, sí, es científicamente probado lo que yo diría que es más durante la ovulación durante la ovulación sí está probado que la mujer tiene más deseo sexual y puede llegar a tener más satisfacción Es el puntico Pero valga Eso tiene su explicación lógica es porque la ovulación tiene el fin de concebir entonces eso es un mecanismo natural de la persistencia de la raza Pero valga destacar que existe una gran diferencia o por lo menos una diferencia entre sentir más o sea, cuando hablamos de sensibilidad y tener más deseo El hecho de que tengas más deseo sexual no quiere decir que vayas a sentir más Eso está muy relacionado Está muy relacionado Yo podría decirte que si usted tiene más deseo de comerse un pollo Se lo va a comer con más gusto Claro Totalmente de acuerdo con usted en ese aspecto Algo que estuvimos hablando fuera de cámara y que tenemos de hecho algunas muestras aquí en el estudio de Cachicha es acerca de los anticonceptivos preservativos Métodos de anticoncepción que existen ¿Cuáles son los más conocidos? ¿Y cuáles son los más seguros? De hecho, le hice la pregunta fuera del aire Si existe uno que sea 100% seguro de que usted no va a salir embarazada No hay ningún método infalible Por eso hay tantos métodos Si hubiera uno que no tuviera ninguna falla los otros no se utilizaran Básicamente los métodos se dividen a gran escala en métodos de barrera y métodos hormonales Métodos de anticoncepción de barrera y métodos de anticoncepción hormonales Los de barrera, como su nombre lo dice son los que no permiten que el espermatozoide llegue al óvulo a fecundar por medios diferentes de barrera o sea, el preservativo el condón masculino el condón femenino que se llama diafragma también o condón vaginal los DIU dispositivos intrauterinos que hay varios hay té de cobre hay espirales hay... bueno, para que ustedes sepan antes se usaba el tronco de una hierba que se dejaba secar y eso se ponía dentro del útero ¡Wow! ¡Ay, Dios! Todo eso ha... Podría sonar hasta tortura, ¿eh? Sí, sí, sí suena un poco tosco De hecho, también los métodos de barrera tienen su origen en China el primer condón se hizo de tripa de un mamífero me parece que fue un ovejo Bueno, aquí hacen la vejiga de los carnavales también Bueno, el hombre es un animal y entra ahí también ¡Ok! Siento dolor en tus palabras ¡Dios mío! Sí, yo también ¡Cuánta maldad! No, que no conozco la impresión de ustedes Métodos de barrera y métodos hormonales Dentro de los hormonales están la pastilla anticonceptiva tomada diaria que es la única que sí funciona Quiero aprovechar para aclarar que los anticonceptivos de emergencia no sirven ¿En serio? Eso no sirve y además de que produce muchísimo daño en tu cuerpo Es como tomarte una caja completa de pastilla en una sola toma ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! Una recarga de hormonas Y además si nos vamos a definir por definición eso se llama método anticonceptivo hormonal de emergencia ¿Y qué es una emergencia? Una emergencia es o te violaron o se rompió un condón Un pene erecto no es una emergencia Eso puede ser ¡Gracias, doctor! Creo que más adelante María va a estar conversando sobre todo y ampliando ese tema de que hay gente que lo usan con una frecuencia y con normalidad ¡Una locura! Y no saben el daño que se hacen Pero volviendo a los diferentes métodos que existen de anticoncepción usted citaba el condón o preservativo femenino que no está tan conocido aquí en el país inclusive preguntábamos ¿está de venta? ¿está disponible? Usted tiene uno acá y tiene la muestra de la diferencia del condón o preservativo masculino versus el femenino Sí, lo podemos destapar podemos mostrar para establecer las diferencias Este es el condón masculino Ahí está Lo voy a desenrollar eso no se usa así se usa como estaba como viene pero este es el tamaño y diámetro común de un condón masculino eso se coloca en la punta del pene erecto y se desenrolla hacia atrás tiene un lubricante que algunos tienen espermicida y algunos no pero el punto es que esto es de otro material esto es látex hay mujeres alérgicas a látex hay mujeres alérgicas a látex entonces este amiguito Ay, ¿por qué más grande? Bueno, porque cubre mayor superficie cubre mayor superficie Eso es una de las ventajas Amado padre Entonces Aquí les presentamos Esto viene enrollado pero para colocarlo se desenrolla Hay que girarlo Se introduce esto puede ser con el dedo índice el dedo índice valga la aclaración es el dedo que mayor profundidad da en una penetración para un tacto Ok Por eso porque cualquier otro dedo te interfiere en los otros dedos Sí, sí, sí Pero este dedo no te choca con ningún otro dedo Él se domina solo ese dedito Entonces usted lo introduce hasta el fondo esto coge su forma normal en la vagina Se adhiere Esta esponja no permite que se salga de la vagina durante las relaciones O sea, esa esponja la lleva adentro Sí Santo padre Eso va adentro Y además de que no permite o sea, absorbe esperma Ok En caso de que la eyaculación sea abundante digamos Ok Esto no permite que se chorree hacia afuera Excelente Pero este diafragma que por eso es que también se llama diafragma Este diafragma nos brinda mayor área de protección que el condón masculino El condón masculino solo protege la cabeza del pene y el cuerpo del pene Aquí los labios Dejando testículos y todo fuera Por lo que existen posibilidades de enfermedades muchísimas enfermedades que se transmiten con el condón puesto Virus del papiloma humano chancro blanco sífilis herpes genital Podemos hacer un programa nada más de todas las enfermedades que se tramiten y este nos brinda un poco más de protección porque no permite que el escroto Tenga contacto El escroto es la bolsa donde van los testículos El escroto y los testículos del hombre tengan el contacto directo con el área genital femenina Qué bueno que usted destaque esa parte de la protección Hay muchas personas que recurren a comprar un preservativo solamente para no quedar ¿verdad? con un embarazo pero el preservativo se trata de cuidarte y protegerte de enfermedades ¿Quiere saber cuál es la barrabasada más común cometida por las chicas? Cuénteme Que comienzan las relaciones sexuales sin el condón y cuando el hombre se está excitando se lo ponen Sí, porque lo tienen ahí determinado solo por el embarazo Solo por el embarazo ¿Y las enfermedades qué? ¿Para cuándo? Mujeres, hombres Lo peor O sea es mejor quedar embarazada que quedar con una enfermedad Y el condón femenino o preservativo femenino ha venido a ayudar a muchas mujeres que los hombres quieren dominar toda la escena y no sin condón Entonces le ayuda en el aspecto de que usted tiene la decisión de protegerse y depende de usted en este caso es una responsabilidad de ambos pero si él no quiere usted agarra y se pone su condón y usted dice no, espérate sin esto, no Es de un material más resistente Tienes el tema también de la espontaneidad Usted puede venir del baño con eso puesto con la luz apagadita y el tipo ni cuenta se da cuando viene a ver Eso ¿De qué es eso que tú tienes? Lo va a sentir más suavecito me imagino El pene El pene tiene que estar directo para la colocación del condón masculino Esto no El diafragma femenino no necesita O sea, te da más espontaneidad en la relación y es de un material mucho más resistente no es de látex La chica puede colocárselo ella misma y también tiene la opción de si su pareja le quiere ayudar con la erección de su pene a introducirlo Perfecto María Entonces abundando un poquito del tema de los tipos de anticonceptivos ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno? Específicamente quiero que hablemos como comentó de las pastillas de emergencia que no sirven y todo el daño que hacen Quiero que hablemos un poquito de qué daño realmente hace porque la gente es muy ignorante y principalmente nosotras las mujeres con ese tema O sea, creemos que yo conozco mujeres que se toman mensual uno o semanal se toman anticonceptivos de emergencia Es una locura Claro Y mientras más lo toman más posibilidades de quedar embarazadas tienen ¿En serio? Claro Atención cachicha O sea, si tú te lo tomas una vez Ya, tú tuviste la relación desprotegida te tomaste ese anticonceptivo de emergencia y si te lo tomaste dentro del rango del tiempo que es más recomendado que dice hasta 72 horas pero la efectividad baja muchísimo La realidad es que dentro de las primeras 24 horas es que es más efectivo Si te lo tomaste en el tiempo adecuado también hay otra cosa que la gente no sabe Hay pastillas de esas que son de una sola toma pero la gran mayoría son de dos tomas 12 horas después hay que repetir la dosis Y esa es una de las causas de mayor fallo en ese sistema Oh my God No sabía Pero es que viene una nada más Bueno, las que viene una nada más sí son de una Pero hay algunas que vienen que vienen dos o que te dan la opción de comprarla por separado y la gente no sabe eso Entonces eso hay que saberlo también Pero el punto es que si tú lo tomas una sola vez en un ciclo menstrual hay altas posibilidades de que te funcione Ahora si usted se lo tomó en una misma semana dos o tres ya eso es imposible determinar cuándo será tu próxima ovulación porque eso permite ovulación en algún momento tú vas a ovular sin embargo cuando tú estás tomando anticonceptivo diario se inhibe la ovulación Hay un descontrol total y supongo que mientras más tú afectas esa barrera más libre va quedando y no existe Dentro de las excusas que yo más escucho para no tomar el anticonceptivo diario porque la verdad es que yo estoy convencido de que debe de ser el país del mundo donde más tabúes hay para el uso del anticonceptivo diario Entonces ¿Qué engordan? Eso no es cierto Hay pastillas que sí tienen un índice de retención de líquido de uno a tres libras que eso es imperceptible Usted se levanta en la mañana y ya en la noche usted tiene tres libras más porque usted comió usted si no fue al baño si tomaste agua todo eso varía es decir que de uno a tres libras eso es imperceptible O sea que si usted está gorda y usted le está echando la culpa a la pastilla mentira rebaje además las pastillas no engordan no hay calorías en las anticonceptivas es imposible pensar eso la única forma de engordar es usted consumir más calorías que la que necesita y la única forma de rebajar es déficit calórico es la única forma no hay otra en fin para no desviarnos del tema recogiendo el tema recogiendo el tema las anticonceptivas diarias brindan muchísimo más beneficios la mujer puede planificar sus menstruaciones si la mujer tiene menstruaciones súper dolorosas existen pastillas anticonceptivas que son para eso para reducir los días de sangrado y de dolor ya he escuchado que no que a mí todas me caen mal señores hay anticonceptivos modernos que ya no tienen una alta carga hormonal sino que tienen combinación de tres hormonas a baja dosis simulando mucho el ciclo menstrual normal de la mujer fisiológico entonces todas esas excusas que yo escucho se caen de la mata con la evidencia científica y también el tema de que controle el acné si existen anticonceptivos que no lo controlan pero la mayoría si controlan porque como hablábamos fuera del aire la menstruación se da gracias al equilibrio de dos hormonas el estrógeno y la progesterona usted tiene hormonas masculinas y yo tengo hormonas femeninas aunque mi concentración de hormonas femeninas sea mínima por la cantidad por mi metal de voz la barba yo tengo rasgos masculinos muy marcados y usted tiene rasgos femeninos muy marcados pero el acné en la mujer es a causa de la hormona masculina precisamente que a veces cuando se eleva entonces el anticonceptivo también controla eso ayuda con eso pero esas son las ventajas y las desventajas el anticonceptivo era diario las desventajas básicamente es el apego al tratamiento que se le hace difícil a las jovencitas porque los anticonceptivos modernos deben de ser tomados a la misma hora todos los días o sea eso es full a la misma hora sí sí son para 24 horas ni un minuto menos no es algo matemático ok pero sí debe y es más efectivo dentro cada 24 horas es un tratamiento cada 24 horas entonces sí tiene mejor resultado cuando se usan literalmente cada 24 horas mira yo he escuchado y he leído algunas cosas sobre esto y se dice se ha comprobado usted ya me va a decir si realmente es o no que los anticonceptivos orales diarios ayudan a incitar lo que es el cáncer de mama en la mujer no eso es un totalmente falso eso es un error sí o sea no importa que una mujer puede pasarse años y años consumiendo y no hace daño y el otro error más común es pensar que afectan la fertilidad eso le iba a preguntar eso también se dice de hecho los fertilistas lo utilizan muchísimo para controlar los ciclos cuando están haciendo un ciclo hormonal a base de hormonas inyectadas y algo sale de control o sea hay que frenar la inducción o de ovulación como se llama lo que se usa es el anticonceptivo si eso va a afectar a la fertilidad nunca un fertilista se atrevería a usarlo yo creo doctor que desde el inicio hemos estado tratando temas súper interesantes y vamos a seguir con usted y creo que lo vamos a traer más de una vez ahora vamos a hacer una pausa y al regreso nosotros vamos a seguir tratando temas de interés para las mujeres muy interesante para ustedes sube la temperatura se maquilla y se arregla pa' veces dura zapato y cartera de diseñador lo subió al instagram y se prendió y se largó y se largó y se maría y seis y le a Midwest